Buenos días, parceros. Bienvenidos a la revisada de los calandrios. Mañanero. Vamos a ver este palito si tiene algo. Aquí es muy fácil, vea. Usa uno una varita. Echa para allí, Miguel. Ey, ey, para allí. Vea, usa uno una varita y un nailito. Y la pone en la orilla. Así puede hacer uno cuando pesca de orilla también. Ay, hay un pescado grande ahí, Miguel. Hay un pescado grande. Sí, hay. Hay un pescadito grande. Apaga el motor. El neutro. No, está el neutro. Es un pescadito grande, lindo. Uy, una bagra. Una bagra, una bagra, una bagra, una bagra, una bagra, una bagra, una bagra. Una bagra, sí, venga. ¿Tú nos amarramos? Allí, no, no. Párese allí, párese allí en el otro y me amarra allí. Venga, Miguel. Uy, perro. Qué chifo con lombriz. Cayó con los... Aquí, aquí en el gajo, venga. Es una bagra bonita. Espere, Miguel. ¿La vas a sacar? Hágale. Bueno, para que se vea. Es una bonita bagra, pero nos vamos a asegurar con la nacita. Pílala, deja ir, Miguelito. Está muy linda. Tiene talla, tiene talla, papá. Ojo. Ojo. Bueno, Miguelucho. Bien, parcero, bien. Buena, buena. Bien, métase ahí, métase ahí. Bien, mire esta bonita bagra. Venga, pongámosla acá. Tiene talla. Tiene talla, claro. No, está muy linda, hermano. Esta hermosura de bagra. Muy hermosa, hermosísima. Cayó con un hombre chillona. Muchos preguntarán. Y ya está el anzuelito, pequeñito. Sí, pero yo, y lo abrió. Es que ayer nos abrieron un anzuelo y dijimos, no. Era el anzuelito malo y ese no. Y el hombre dijo, no, cambiémoslo. Ya estaba, gran, hermosa, parceros. Muy linda. Mirá, Miguel, pon unas fotos, perro. Gráeme ahí. ¿Está grabando? Sí. Vea, parcero, las especies de la Orinoquía colombiana. Muy linda. Una especie muy hermosa. Bendición de Dios que nos regaló este hermoso pescadito. Y nada, parceros. No olviden suscribirse al canal de Pescavamos. Y compartir siempre los videos. Un abrazo, parceros. Vamos a continuar en la revisada. Hoy ya pronto vamos a pescar una laguna. A ver si tenemos la suerte de cogernos unos buenos pescados con caña. Así que, esperen, parceros. ¿Todo a cargar la otra vez, no era, Miguel? Sí, ahí la hombre es chillona. Cargale.